Y pa' aquí pasa, bienvenidos, noticias de Roblox que tengo hoy, guapetones y guapetonas para vosotros, varias cosas que tenéis que saber chicos, muy importantes, si sois jugadores de Roblox, si respiráis, si amáis la vida, si bebéis agua, cosas importantes que os traigo en este vídeo de hoy, solamente para vosotros. Hablaremos de un evento posiblemente que se haya cancelado, ya veremos si es verdad, y también hablaremos de dos objetos gratis, como se consiguen, bueno son gratis pero no se consiguen fácilmente, también lo voy a explicar en este vídeo, y además algo muy preocupante que ha pasado, Roblox a partir de ahora parece que se va a quedar con más Robux de los desarrolladores, diseñadores de ropa y todo eso. En este vídeo chicos, así que, bienvenidos a las noticias de Roblox, y empezamos, y ahora. Hola que tal Raco amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas. Empezamos con las noticias a tope, así que noticia número 1. Hace tiempo que salió un objeto posiblemente relacionado con el posible X-Han 2022, este objeto que su descripción no la teníamos disponible, y que iba a parecer que iba a ser un objeto gratis que íbamos a conseguir, pero realmente, ¿cómo se consigue este objeto? Tenéis que hacer un truquito que yo voy a hacer ahora mismo. Para saberlo, en la configuración pondremos idioma inglés, y ahora nos vamos al objeto, damos a actualizar, y nos sale tachán la información. Y si leéis la descripción del vídeo dice, este ítem exclusivo, eh, exclusivo, no exclusivo, está ofrecido por un tiempo limitado con la Mystery Figury Pack 2 Bundle from Target, disponible en febrero del 27 de este año. Así que otro objeto más que Roblox ha decidido poner en promocodes de juguetes de Roblox, y otro objeto, amigos, que hemos perdido gratis, lamentablemente, para todos. Pero vamos a explicar el siguiente objeto, que también me estáis preguntando mucho, y lo tengo que enseñar y explicar, vamos a verlo. Otro objeto, la bandolera de huevos, la bandolera de huevos del X-Han. ¿Qué ha pasado aquí? Lo mismo, lo ponemos en inglés, actualizamos, y nos dará la información. Y aquí pone la información de esta vez, parece ser que el cazador de huevos, eh, ha llegado a ser cazado con huevos, algo así, no sé inglés, ¿vale? Este objeto exclusivo está garantizado si tú reclamas una tarjeta de Roblox Gift Card del Target en estas fechas, ¿vale? Así que estamos en lo mismo. Es una lástima porque se veía bastante bien, podíamos ir con esta bandolera y decir, ¿Quién quiere uno de mis huevos? ¿Quién quiere uno de mis huevos? Está bastante guapo, la verdad. Los objetos me han gustado mucho, pero otra vez, o dos objetos más, que van a parar a promocodes de tarjetas de Robux. Hemos empezado un poco mal este año con Roblox. La verdad que Roblox todavía está de vacaciones, todavía está durmiendo, pero no. ¡Ja, ja! ¿Te la has creído que está de vacaciones? Roblox ha aprovechado para ahora mismo, eh, intentar recopilar más Robux de los creadores, más Robux de los developers, y a partir de ahora Roblox cogerá más Robux a los creadores de ropa. Han cambiado las reglas de Roblox, algunas de las normas de Roblox, y os enseño esta que es muy importante y la comunidad se ha enfadado mucho. Estamos en la noticia número 2 y solamente tenemos que ver este tuit. En otras noticias, eh, a los diseñadores de ropa se les pagará menos ahora, menos Robux. Actualmente estaban cobrando el 70% de las ventas. A partir del 10 de enero solamente obtendrán el 30%. Esto quiere decir que si yo tengo una tienda de ropa, ¿vale? Imaginaros que yo tengo esta camiseta, la estoy vendiendo por 10 Robux. Hasta ahora yo me quedaba 7 Robux y 3 iban para Roblox. Pero ahora con las nuevas reglas de Roblox, Roblox se quedará 7 y yo me quedaré solamente 3 Robux. Y aquí nos pone una imagen exactamente de las nuevas reglas de Roblox que aquí dice los ejemplos de los creadores de contenido. El creador recibirá 30% de Robux generados por las ventas. La plataforma de Roblox se quedará con un 30% y el distribuidor, si es Roblox, también se quedará con otro 40%. ¡Madre mía con Roblox! ¿Quieren chuparnos todos los Robux? ¿Qué ha pasado aquí Roblox? Has empezado el año bastante fuerte, la verdad, eh. Bueno, tengo que decir que con los UGC esto ya pasaba. Los creadores de contenido que subimos UGC, Roblox ya se quedaba el 30% y solamente le quedaba por tocar la parte de la ropa. Así que ahora también Roblox se quedará el 70% de la ropa. Una noticia muy mala y que no ha sentado nada bien absolutamente a nadie. Noticia número 3, venga, hablamos del Roblox Battles. Vamos a desmentir esta teoría de que la gente está diciendo de que Roblox Battles podría ser cancelado. Como ya sabéis, el evento de Roblox Battles fue un evento súper guapo y súper chulo que no paraba de darnos premios. Cada año sacan un evento, Sabrina, DJ Monopoly y Russo. Y hemos conseguido fantásticos premios el año pasado, por lo que nos interesaba de que este evento saliera en el 2022. Está circulando por ahí información de que el evento de Roblox Battles 3 está siendo cancelado. Así que es muy importante que desmienta esto y os enseñe el por qué. Y sobre todo, os enseñe por qué la gente está creyendo que Roblox Battles 3 va a ser cancelado. Así que amigos, vamos a ver por qué la gente cree que está siendo cancelado Roblox Battles 3 y vamos a desmentirlo. Todo ha sido por este Twitter que dice Que se ha filtrado un nuevo mesh sin texturas, el cual dice Roblox Battles 3 temporada cancelada, traducido al español. Dicho mesh ha sido publicado por el grupo creador oficial del evento de Roblox Battles. Pero esto puede ser simplemente un test, cualquier cosa les avisaremos. Y mirad chicos la imagen que realmente pone Roblox Battles 3 cancelado del equipo oficial de Roblox Battles 3. Y si os fijáis en un comentario que hay aquí abajo, esta es la verdad chicos. Eso fue hace muchos meses, era para avisarle a la comunidad de que Roblox Battles 3 no se iba a lanzar en 2021. Sino que lo iban a retrasar hasta el 2022. En resumen chicos, aunque la imagen es verdadera, esa imagen es antigua. Y solamente servía para avisaros de que se cancelaría en 2021. Pero en 2022 tendremos evento, tendremos nuevos premios. Y los cazadores de eventos tenemos una excusa para continuar llenando nuestro inventario lleno de premios. Bien amigos, hasta aquí las noticias de Roblox de hoy. Acordaros de suscribiros para apoyarme a tope y poder continuar a subir todos los promocodes de Roblox, las mejores noticias de Roblox y eventos gratis aquí para cazar. Amigos, os deseo un feliz día. Gracias por verme como siempre. Se despide Raconidas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!